Hemos creído que tenemos derecho a tres años, si somos cristianos, obviamente vamos a enfatizar la oración, la lectura bíblica, tenemos un programa, tenemos un programa de énfasis de la lectura bíblica, ¿cómo no vamos a hacer eso? O sea, el taxista va a hablar de su taxi, el panadero de su harina, los evangélicos de sus valores y de la Biblia, porque eso es lo que profesamos, independientemente del respeto a todos los demás.